Bueno pues este es mi primer video y pues eso no tengo así mucha experiencia en esto entonces si por alguna razón dicen ay es que tienes mala imagen, que mejora el sonido bueno no tendré en cuenta pero pues para que sepan pues que es mi primer video y no sé estas cosas y además pues lo estoy grabando es con el celular bueno este video es un tutorial acerca de como escuchar los pasos y ruidos del juego en esos juegos estilo Call of Duty que uno tiene que escuchar los pasos de los enemigos o cosas por el estilo esta es una solución para gente que tal vez no tenga mucho dinero pues para comprar no sé un headset caro si de esos que hay pero realmente pues todos son caros por ahí uno otro barato pero se hacen muy caros muy costosos yo por ejemplo compre hace poco este este es un gaming start-up una cosa así este es demasiado económico no lo he podido probar porque no sabía de eso de que de que eso reconoce para para escuchar juegos el sonido de juego son los de originales de sony o si no ya son los caros que ya vienen con pues con el convertidor bueno entonces la solución para para esto que necesitaremos primero pues un parlante de computador generalmente todos tenemos unos parlantes que vienen con el computador que es una parte pues que tienen USB y ¿cuál es el? ah y el conector de sonido bueno ¿qué otra cosa necesitaremos? pues los audífonos generalmente usamos que esos los tenemos todos que son de escuchar música en el celular etcétera bueno es es que usen ¿qué más necesitamos? pues obviamente la consola sea play 3 se da la 360 no afecta nada puesto que esto va desconectado al al televisor ¿listo? entonces que problema puede haber que es que hay veces algunos audífonos no dicen cuál es el derecho ni cuál es el izquierdo ¿si? como este este no dice nada no dice nada realmente y así lo tenga hay veces que conectándolo a el parlante que lo vamos a conectar cambia el sentido a veces el derecho ya deja de ser ese y se vuelve a la izquierda entonces ¿cómo hacemos para saber cuál es cuál? entonces conectamos nuestro parlante a la CPU si a su computador pues ¿qué más? conectamos los audífonos pues al parlante y pues nos vamos aquí a Google entonces colocamos así como dice ¿cómo saber qué audífono es el derecho? listo ese vamos a clicar acá este fue el que yo usé este test y bueno se me da esto entonces ¿qué pasa ahí? él suena digamos cuando muestre este este es el parlante izquierdo y ahí les va a sonar uno solo un solo auricular y lo mismo va a pasar con el derecho y pues ahí ya saben cuál es cuál ¿listo? ya después es volver a conectar pues ya que saben cuál es su audífono entonces ya lo habrán identificado entonces vuelven y lo conectan los LSD ya tienen USB entonces conectan este parlante ahí al puerto USB conectan el coso del cable de sonido de este parlante a la entrada de como audífonos todos los televisores tienen uno este la tiene atrás entonces uno la busca dicen audio out una cosa así o aux generalmente ahí va lo conectan ahí y ya pues ¿qué más se le puede añadir? eso es para juegos de Call of Duty que tienen eso o los de soldados en general tienen también el Battlefield pero el Battlefield creo que no tiene ese como perco ventaja de silencio y cosas así en Call of Duty si lo hay digamos en el Black Ghost yo tenía era Ninja aquí son estos dos digamos les voy a mostrar la clase que tengo aquí en el Ghost y todas mis clases generalmente pues tengo estos dos dos ventajas silencio, mortal y amplificar con solo silencio es como suficiente pero pues también me gusta añadirle y amplificar pues como dice ahí las pisadas de los enemigos se oyen más fuertes y pues eso es para eso se utiliza entonces con eso este es el tutorial para que el parlante si no hay no es más fácil conectarlo y ya pues si lo que pasa es que si uno conecta los audífonos directamente el televisor no te va a permitir modificar el volumen a esos audífonos en cambio conectando a este parlante pues aquí tienes tu volumen y ahí empieza pues a mover hasta que pues se encuentre el volumen que le guste y eso es y ya ya hablé de esto que si que son caros y este me costó alrededor de 50 mil pesos y eso es como como que 20, 25 dólares más o menos ya los los profesionales pues ya valen 900 eso como 500 dólares una cosa así o sea son carísimos cambio este pues me salió bueno de pronto voy a hacer un tutorial que estamos mirando por ahí de como conectar estos headsets porque como estos son son vía USB como conectarlos al televisor pues para hacer lo mismo de esto pero con unos headsets que sean USB puesto que si no son los sonido original el play no lo va a reconocer para escuchar el sonido en juego solo te va a dejar con pues chatear y eso pues hablar con la gente pero no escuchar los sonidos de juego y bueno eso es todo cualquier pregunta en los comentarios y yo trataré de responderles nos vemos vamos a ver vamos a ver